El 11 de marzo de 2020 el COVID-19 fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha todos tenemos las mismas instrucciones. Aislamiento social, guardar sana distancia, usar cubrebocas y vacunación. La nueva variante Delta es aún más contagiosa. Para bien o para mal, hemos intentado acostumbrarnos a una vida en línea, y las interacciones sociales de todos se han visto limitadas. Ustedes ya lo saben. Pero la pregunta es, más allá de las ventas de consolas y entretenimiento, ¿hay un significado más profundo para esta situación? Hace unas semanas estaba viendo Serial Experiments Lane, un anime de mi juventud salió en 1998, aunque llegó a Latinoamérica más tarde. Aunque difícil de entender y con elementos de ciencia ficción, la trama es bastante profética, pues augura un futuro en el que, para bien o para mal, todos estaremos conectados y las redes serán un sustituto casi perfecto de la realidad, al grado de que el control de la información en la red se volverá lo más crucial. Por supuesto, la serie lo lleva a extremos inimaginables, pero lo cierto es que aquello que parecía distante en 1998, la interconexión total de los humanos, hoy está cerca de ser real. ¿Pero a qué viene esto? Una de las tecnologías con mayor potencial desaprovechado es justamente la de la realidad virtual o VR. Para bien o para mal, la utopía del VR planteaba escuelas virtuales, MMOs gigantescos y ambientes tan realistas como los del mundo de afuera. Se podrían explorar los mejores y más exóticos lugares del mundo y comunicarse con todas las personas en una sociedad global. Es decir, la realidad virtual ofrece lo mismo que vivimos ahora, pero con una inmersión y calidad gráfica aumentadas. Piénsalo, si estamos obligados a tomar clases en línea, ¿no sería mejor tomarlas en un ambiente virtual? ¿No pasa lo mismo con las juntas y esas cosas? ¿Por qué entonces desperdiciamos nuestro potencial tecnológico y no buscamos dar ese empujón hacia una inmersión total? Es difícil decirlo. La realidad virtual es una de las tecnologías más desperdiciadas de las últimas décadas. Podría ser la solución a muchos de nuestros problemas, pero nadie parece estar interesado en ella. Acéptalo. El COVID podría estar para siempre con nosotros y ser endémico más que pandémico. Esto tiene implicaciones desconocidas, pero es obvio que de ser estacional, por ejemplo, las cuarentenas serían parte permanente de nuestras vidas. Con estas condiciones, ¿por qué no apostar por un mundo de inmersión absoluta? ¿Por qué seguimos atrapados en un VR que luce como las iteraciones dos mileras de Worlds? En fin, no sabemos qué pasará. Ciertamente todos tenemos ansias de salir, de matar este encierro de una vez, pero no podemos. O podemos, pero siempre con un riesgo, y lo sabes. Sal a la calle y verás un mundo medio muerto, medio vacío, en el que nadie siente que valga del todo la pena arriesgarse. Es una lástima, pero tampoco estamos haciendo mucho por cambiar esto y transicionar a la virtualidad, que al menos podría mostrarnos nuevos mundos, nuevas ideas y nuevas experiencias puestas frente a nuestros ojos. En fin, piénsalo. Quizás me llamen loco ahora, pero cuando sigamos encerrados en seis meses o un año, tal vez el mundo quiera buscar una utopía virtual ante una realidad en la que parece imposible ganar. Nos vemos.